Bien, vamos a hacer unos rollitos rellenos de nata montada y cubiertos de chocolate parecidos a los posquitos, pero bueno, más buenos Bien, vamos a empezar haciendo el bizcocho, que van a ser 4 huevos ¿Vale? Como veis, aquí hay 4 yemas y aquí están las 4 claras de las 4 yemas Bien, las hemos separado Bueno, aquí tenemos 80 gramos de azúcar granulado cogeremos 30 gramos y los pondremos a las yemas y los otros 50 gramos, cuando tengamos las claras a medio montar, que están espumosas iremos echando los otros 50 gramos poco a poco, mientras vamos batiendo a nuestras claras hasta que monten Bien Luego vamos a utilizar 80 gramos de harina de fuerza, harina de trigo 50 gramos de leche 45 gramos de aceite de girasol y una cucharita de postre de esencia de vainilla Todo esto lo mezclaremos con los 30 gramos de azúcar Todo junto Bien El relleno simplemente va a ser 50 gramos de azúcar glass ¿Vale? Azúcar fino 200 gramos de nata para montar 35 gramos de masa 35 gramos de masa ¿Cómo se dice ahora? Bueno, de 35% Ahora no me sale Y también una cucharita de esencia de vainilla Para la cobertura vamos a utilizar 150 gramos de azúcar glass 80 gramos de agua Y 200 gramos de cobertura de chocolate Bien, pues vamos a empezar por el bizcocho Bien Aquí tengo mi batidora Le echamos las 4 yemas de huevo Abajo Y lo único que voy a hacer Va a ser batirlas hasta que espuma Una vez que vemos nuestras yemas espumosas Vamos a coger y le vamos a echar 50 gramos de azúcar Espacio Una vez que vemos esta Con 50 gramos de azúcar Lo dejamos batir un poco Y lo pararemos Bien, una vez la he tenido unos 5 minutos batiendo A velocidad rápida Nuestras claras Como veis, se mantiene arriba No chorrea ni cae Pues ya las tengo listas Vamos a coger Y las voy a apartar, las voy a cambiar de bol Para poder seguir Utilizando mi bol Para batir el resto de los componentes Bien Bien, una vez he volcado ya Mis claras montadas en otro recipiente Para poder seguir batiendo Voy a coger, y en la misma batidora No hace falta lavarla, total, luego va a ir Incorporadas igualmente las claras con esta mezcla O sea, no va a perjudicar nada Cojo y le voy a echar las 4 yemas de huevo ¿Vale? Cogemos el resto del azúcar Que son los 30 gramos Más o menos, tampoco a ojo Bajamos nuestra batidora Y vamos a ir Moviéndolo hasta que se quede blanquecino Bien, ha ocurrido Un par de minutos Haciendo las yemas con los huevos Le voy a echar la leche ¿Vale? Como no El aceite Una cucharita de postre De esencia de vainilla Así le daremos sabor Y por último Le iremos echando La harina Por favor Corre bien Nuestra harina Bien, dejaremos batir nuestra máquina Hasta que se incorpore Bien Mezclarina Para el resto de la mezcla Bien Una vez tenemos mezclado bien Todos los ingredientes Ahora vamos a ir pasando Poco a poco Nuestras claras de huevo montadas Que habíamos montado Y vamos a ir mezclándolo Con el resto de la masa Con movimientos envolventes ¿Vale? Iremos dándole vueltas Con la Espátula esta de goma O lengua que también se le llama Lengua de silicona Y vamos a estar así Hasta terminar Con todas nuestras claras De huevo Hay que tener paciencia Hay que ir dándole vueltas Constantemente Sin prisa Cuando veamos Que ya no hay nada de blanco Volvemos a coger Otra espátula De las claras montadas Y seguimos haciendo Todo el rato lo mismo Bien Pues yo voy a seguir Parando a aburriros Porque esto lleva un rato Y hay que tener paciencia Bien Pues una vez Le hemos incorporado Todas las claras ¿Vale? Que no se ve el blanco De las claras Por ningún lado Como veis Una crema Muy esponjosa Muy suave Antes era muy pastosa Y parecía que había poca cantidad Que no nos iba a llegar Ni para uno Pues como veis Con las claras Que le hemos añadido Las claras montadas Hemos hecho Más cremosa nuestra pasta Y ha subido De volumen ¿Vale? Ha aumentado Bastante Pues bien Pues ahora voy a preparar Mi bandeja Con un papel de horno Y se lo introduciremos Encima de nuestra bandeja de horno Bien Una vez Hemos preparado Nuestra bandeja Que lo que he hecho Ha sido Untarla de mantequilla Ponerle Un papel de horno ¿Vale? Papel vegetal Papel especial Para el horno Y una vez He puesto el papel Que lo he pegado Con la mantequilla de abajo Que no se mueve Aparte Lo he vuelto a forrar otra vez Con mantequilla ¿Vale? Una capita muy fina Bien Una vez hecho esto Vamos a coger Y vamos a echar Nuestra crema Como veis Que esponjosa sale Que cremosa Esto ha sido gracias A batir Bastante Que nuestra masa Nos cogiera aire Por eso esto es bueno Hacerlo con una Máquina de varillas Una batidora O tener un buen brazo Bien Ahora lo que vamos a hacer Vamos a coger Y vamos a esparcer Nuestra crema O nuestra masa Por todo el papel Vamos moviéndolo Y así Se repartirá Muy bien Como veis No hemos usado Levadura Lo que quiere decir Que tenemos que intentar Conservar Esas burbujitas Que tiene nuestra masa Que es el aire Y será lo que haga Que sea esponjoso Lo que quiere decir Que ahora mismo No cogemos Como en otros Veces Otros postres Le damos golpes A nuestra bandeja No Porque lo que haría Sería Subir el aire Para arriba Y perderíamos Nuestra esponjosidad Lo dejamos Un ratito Unos 5 minutos Que repose bien la masa Para que así Se nivelará bien Vaya Si no lo tenéis En bajada clara Vuestra mesa Que se nivele bien Porque es interesante Que sea el grosor Igual por todos los sitios Que no nos quede Un lado más grueso Otro más delgado Lo dejamos un ratito Reposar Pero es muy importante No quitarle el aire No coger la bandeja Y darle golpes Dejarlo así reposar Ya que os paso Unos 5 minutitos Si tenéis el horno Calentado ya Entre 180 a 200 grados Lo introducís Y estará Yo creo que entre 12 12 y 15 minutos Tendréis que estar pendiente Del color que vaya cogiendo Vuestro bizcocho Y una vez que esté un poquito Tostado Lo retiráis Bien Pues vamos a esperar Bien Una vez el horno Me ha llegado A la temperatura De 200 grados Abrimos el horno Y cogemos Nuestra masa Y lo introducimos Le voy a poner 15 minutos Pero estaré pendiente De él Y de los 200 grados Lo bajaré A 180 Le ponemos 200 grados A lo primero Porque pensar Que al abrir la puerta Para introducir Nuestro bizcocho Pierde calor Entonces Necesitamos Una temperatura De 180 grados Y abrimos el horno Está claro Cuando pongamos Nuestro bizcocho No estará a 180 grados Y de esta manera Sí que lo conseguiremos Entonces Lo ponemos a 200 Abrimos el horno Introducimos Y una vez Cerramos la puerta Lo bajamos A la temperatura Que nosotros queremos Que el horno se conserve Y en este caso Lo he puesto 180 grados Bien Pues ahora A esperar y controlando Hasta que veamos El color Nos guiaremos De su color Bien Luego os diré Lo que me ha tardado Bien Mientras tenemos El bizcocho al horno Que tenemos que haber Hecho Empezado primero Por esto Porque así Tendríamos nuestra nata fría Pero bueno He tenido Nuestros 200 mililitros De nata Vale Los he tenido En el refrigerador Para ahora mismo Tenerla fría Y si la tenéis fría Os será mucho más fácil Luego de montar En la batidora O a mano Como queráis Pero si la nata está fría Cuesta bastante menos A mí en particular Me da lo mismo Porque lo voy a hacer A máquina Pero si lo hacéis a mano Agradeceréis El haberlo tenido En el frigorífico Bien Incluso el bol Este bol Si os cubiera O escupiese En el frigorífico O incluso en el congelador También sería bueno Que lo introducieseis Contra más frío Este todo Más fácil Será de batirlo Bien Pues lo voy a poner En mi batidora Bien Una vez lo hemos puesto En la batidora Lo hacemos Bajamos Y vamos a empezar A batir Una vez que empiece A espumar Lo mismo que con las claras Iremos echando Nuestro azúcar glass Bueno Una vez No estoy seguro Si estaba grabando Pero Una vez que ha ocurrido Un par de minutos Batiendo Estaba espumando la nata Entonces he echado Nuestro azúcar glass Y he seguido batiendo Bien Una vez tenemos Casi montada Nuestra nata Cogemos la cucharita De vainilla Y se la introducimos Y como no Seguimos batiendo Un poquito más Bien Nos ha escurrido 15 minutos Este es el aspecto Que tiene Como veis No se puede apreciar Pero ya empieza A tostarse Por alrededor ¿Vale? Entonces He apagado el horno Me ha tardado 15 minutos A 180 grados Bien Ahora Lo siguiente Va a ser Me voy a poner Podéis usar Otro papel de horno Ponerlo por encima Yo en este caso Voy a usar Un mantel de silicona Y lo que voy a hacer Va a ser Darle la vuelta ¿Vale? Para ello Me voy a coger Un arma nopla Y un guante Para no quemarme Y le daremos la vuelta Bien Una vez dada la vuelta Vamos a centrarlo Y quitamos El papel Veis que fácil sale Porque lo habíamos untado Con mantequilla O bien manteca Y ahora Sin caliente Lo que vamos a hacer Es ir enrollándolo ¿Vale? Enrollaremos Como queráis Si lo queréis Muy ancho Lo enrolláis De aquí para acá ¿Vale? Hacia lo largo Contra más largo Más grande Será vuestro Rollito de nata Con chocolate Si lo hacéis A lo largo Pues será Más estrecho Eso ya A vuestro gusto Y también Os saldrán Más cantidad Claro Al ser más largo Iréis cortando Los rollitos Y os saldrán Más cantidad Bueno Pues una vez Hecho esto en caliente Cogemos Lo enrollamos Y lo dejamos Enfriar ¿Vale? Vamos a ir Contra la pared Lo único que hacemos Es una vez Enrollado Dejarlo Enfriar Bien Una vez Hemos dejado Templar Nuestro bizcocho Vamos a desenvolverlo ¿Vale? Y a continuación Lo que vamos a hacer Va a hacer Va a ser Con un brazo Gitano Vamos a coger Nuestra nata montada Que la habíamos Conservado En el frigorífico Y Se la vamos a untar Esparcimos bien Por toda la masa Bien Una vez Hemos esparcido Nuestra nata ¿Vale? Al final Me he usado Esta pala Es más fácil Que no con la Con la espátula De silicona Lo único que vamos a hacer Va a ser Enrollarlo ¿Vale? Como os he dicho antes Si queríais De aquí para acá Serían más gordos De aquí Más estrecho Y ahora Lo único que vamos a hacer Va a ser enrollándolo Poco a poco Bien Ahora lo vamos a dejar así Le voy a quitar La nata sobrante ¿Vale? Y a continuación Lo que voy a hacer Va a ser Volverlo a enrollar Con el mantel de silicona O el papel de horno Lo que tengáis Y lo voy a introducir Al congelador Para que luego Me sea más fácil De cortar las rodajas Pues voy a introducirlo Al congelador Bien Para hacer nuestra cobertura De chocolate Vamos a coger El fuego pequeño Una olla Echamos nuestros 80 gramos De agua Y vamos Una vez que se caliente Iremos echando Nuestro chocolate Hasta fundirlo Todo por completo Bien Vamos a ello Bien Una vez Tenemos nuestro chocolate Diluido Por completo Con el agua Apagamos el fuego Y lo que vamos a hacer Va a ser Ir echando nuestro azúcar glas Ir mezclándolo bien Con nuestro chocolate Y agua Derretido Vamos a mezclarlo Vamos a mezclarlo Muy bien Y así haremos Con todo el azúcar Vale Echamos todo Lo único que vamos a hacer Va a ser Ir removiendo Hasta tenerlo Hasta tenerlo Por completo Diluido Que se incorpore bien El azúcar Glas Con el chocolate Y el agua Bien Una vez Ya tenemos Nuestro chocolate Preparado Lo único que vamos a hacer Va a ser Ir Los ponemos encima De una rejilla Debajo La bandeja de horno Para que el chocolate Que vaya cayendo Para abajo Poderlo volver a aprovechar Y esto lo que haremos Con el chocolate Y así haremos Con todos Iremos echando Dejarlo Que caigan Que chorree Y volveremos a recuperar El chocolate De abajo Bien Pues una vez Los hemos cubierto Todos de chocolate Imos recogiendo El chocolate Que caía abajo Volvíamos a echarlo Así hasta que nos hemos quedado Sin chocolate abajo Bien Pues al final Una vez fríos El chocolate Ya cuajado Este es el resultado Que tenemos Ahora Vamos a coger Un cuchillito Y vamos a cortarlo Bien Aquí tenemos Nuestro rollito De chocolate Y nada Buen provecho Buenísimo Grandito Y muy rico Espero Que os guste Eso sí El forralo de chocolate Es muy enguarroso Por eso Pero merece la pena El trabajo Que te doce De la pena De la pena Que te doce Tres Que te doce Y Y Gracias.